Estamos en el capítulo 11, estamos en la mitad. Ahora vamos a hablar un poquito de la importancia del Shalom. Ya que hablamos que cuando uno se cuida de la Shalom, alguien logra, logra tener el Shalom. Dice, es tan importante el Shalom, que uno de los nombres de Hashem, ¿cómo es? Shalom. Como dice el Pazuk, va a declarar a Hashem Shalom. Y cada lugar donde hay Shalom, hay ira Shemaim. Y cada lugar donde no hay Shalom, no hay ira Shemaim. Esta es la parte del Shalom, que dice el Jajameim, gadola Shalom. Que también el Pazuk habló mentira para hacer Shalom entre Abraham y Sará. Ya que Sará dijo, vadolizakel. ¿Qué significa gadolizakel? Sará dijo, yo no puedo tener hijos, porque Abraham ya está viejo. Y que le dijo Hashem a Abraham, ¿cómo puede ser que Sará dijo, que no puedo tener hijos, que ella está vieja? ¿Qué dijo Sará en verdad? Que su esposo está viejo. ¿Y qué dijo Hashem? Le dijo Abraham, que Sará dijo que ella está vieja. ¿Para qué? Cambió para hacer Shalom. Igualmente sobre Yosef está escrito, que cuando se murió Yaacov, y unos hermanos con Yosef le dijeron, mira, tu padre ordenó antes de morir que nos perdones. Y en verdad, Yacov nunca dijo nada. Pero lo hicieron, ¿para qué? Para hacer Shalom con ellos. ¿Por qué? Porque Yaacov nunca sospechó a Yosef, pero con todo y eso, se puede hacer cambiar la verdad para hacer Shalom. Hasta tanto es importante Shalom, que afirmo cuando hay guerra, se busca el Shalom. ¿Cómo sabemos? Que la Torah dice, cuando uno se acerca, a mí se les acercan a una ciudad para conquistarla, la rodeaban, dice lo primero, ¿Vienes para hacer la guerra? Primero tienes que preguntarle si quieren la paz. Si ellos quieren la paz, ¿qué tienen que hacer? Haz un acuerdo para el impuesto no sé qué, y listo, los dejas tranquilos. Pero antes de la guerra, afirmo en la guerra, hay que buscar el Shalom. Es tan importante el Shalom, que cuando nos terminamos, tan grande el Shalom, que terminamos la vida con Sim Shalom, y después, Ose Shalom. Hashem, Oda, Amorite, Hashem, Ovale, Jetamó, Va, Shalom. Shalom es lo más importante, la verajá más grande que Hashem puede dar, es Shalom. Y no es tanto, no solamente eso, que también en el momento de la vinculada de Israel, va a venir el Mashiach, y va a anunciar el Shalom. Como que la cosa más grande que va a anunciar, Shalom. Dice, miren qué tan importante es el Shalom, que teme a los enemigos, Hashem dice primero que, Shalom. Dice el Río Hanán, cuando una persona, que era la heredosa del Río Hanán, que nunca nadie le dijo Shalom, nunca lo pudo saludar a nadie antes que él salude. Afirmo a los goín en la calle. Uno de repente ve goín, pasan por la calle y le saludan a uno. Porque en verdad, cuando uno pasa por la calle, no saluda a cada uno, ¿no? Pero hay gente, o hay en calle, a veces que no hay mucha gente, o a veces lo ven a uno así como muy, y se le saludan. Si en verdad tiene que ser el Río Hanán, él saluda siempre a cada goín que veía en la calle, antes que el otro le salude. Y dijeron, Jajamim, hay que siempre adelantar el saludo a cada persona. Afirmo a cada persona, afirmo que él, tú sabes que no te quiere, con todo eso, saludarle primero. Porque si lo vas a hacer, a saludar primero, vas a provocar que sí te quiera. Y no solamente eso, aquello que él no quiere, nada en contra el tuyo, Hashem va a hacer que al final, él te va a querer también, si tú saludas. Como dice, Inglotashlim, que Hashem va a ayudar. Dice, así que vemos en David Amelech, que él buscaba, ¿qué? Shalom con Shaul. Shaul Amelech no estaba bien con David, y él buscaba siempre hacer shalom. Y aunque Shaul lo perseguía para matarlo, con todo eso, ¿qué? Él siempre buscaba cómo hacer shalom con Shaul Amelech. Como dice el pastor, ¿para qué shalom de Redoteo? Tienes que buscar el shalom con tu amigo, y perseguir el shalom con tu enemigo. Hacer todo lo posible para tener siempre que paz. Y la Shalom es totalmente lo contrario. Cuando uno ve la Shalom, ¿qué provoca? Lo contrario de Shalom, con los amigos y con los enemigos. Con todos. Y por eso, dice, uno puede decir, bueno, pero ya no puedo hacer shalom con él. No desesperarse, perseguir siempre, buscar cómo hacer shalom. Pero no logró el shalom en David con Shaul. Pero hizo todo lo posible. También cuando estaba en un momento más difícil, hizo lo que podía. Igualmente sobre Moshe Rabenu. ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Cuando estaba a Virán, él le llamó a ellos porque iban a venir. Él fue hacia ellos. Hacer todo lo posible. Shalom entre la pareja. Shalom entre uno con su compañero. Shalom entre aquí, un maestro con su alumno. Parece que también hay veces peleas. Y con todo eso, ¿qué? Que el maestro se acerca. Hacer shalom entre ellos y hacer una saudá para que hagan shalom para poder hacer la paz. Vemos lo importante que es y cuando uno habla de Shonara, él provoca. Primero, entre ahí la persona que habló. Pero a veces también con la persona que habla. Cuando uno ve que habla más de otra persona, también provoca que, que al final era con lo que... Tanto es tan grave, tan importante es el shalom. Cuando Hashem era el mundo, lo primero que Hashem creó que era, era algo de shalom. Como dice el Pasuk, y la luz trae shalom. Como dice el Pasuk, y el ser oro, o el ser shalom. Vemos tan importante, hoy en el Shem, mañana vamos a ver por qué también tan importante la luz que trae shalom. Por eso en el Shabbat, ¿qué se hace? Cuando el Shabbat trae el shalom. De acuerdo. De acuerdo.